Gracias chicas, así ya estoy lista con toda la información meteorológica de la temperatura actual en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando los 34 grados centígrados, el viento en calma, la humedad en un 19%, la presión en 1010 milibares y no hay porcentaje de lluvia para esta jornada. ¿Qué es lo que vamos a alcanzar el día de hoy? Bueno, una máxima de 35 grados centígrados con escasa novedosidad para esta jornada, un cielo despejado. Incluso así se va a mantener durante las próximas jornadas, contaremos con cielos completamente despejados y temperaturas bastante calurosas durante los próximos días. Así vamos a recibir las próximas vacaciones de Semana Santa con condiciones bastante agradables y calurosas para estas próximas jornadas. El día de mañana máxima de 35 grados centígrados, el jueves marcando los 33, ya se aleja el pronóstico de lluvia, el viernes 31 grados centígrados, el sábado máxima de 30 con un cielo de medio nublado a soleado y se aleja este pronóstico de lluvia mínimas entre los 23, 17 y 19 grados para este fin de semana. En la imagen de radar, ¿qué es lo que está ocurriendo al momento? Bueno, el frente frío número 49 de la temporada afectando al sureste de la República Mexicana con fuertes lluvias en aquella zona del país. Vemos que hay una carga fuerte de nubosidad, incluso también de lluvia presente debido a esta humedad que está afectando y a toda esta banda ancha que afecta a esta parte de la República Mexicana, al sureste del país, a la península de Yucatán. Se acerca un nuevo frente frío que afecta con fuertes vientos, incluso de hasta 60 kilómetros por hora, lo que está afectando esto debido a este ingreso de este frente frío, afectando algunas zonas de la región de la República Mexicana. A la Sultana del Norte, bueno, vemos que no está afectando, incluso con temperaturas bastante cálidas lo que estará ocurriendo durante estas próximas jornadas, temperaturas arriba de los 30, 35 grados para el día de mañana, así que bueno, esperamos condiciones bastante calurosas para estas próximas jornadas. Se van a mantener estables durante esta semana, arriba de los 30 grados centígrados. Había una pequeña posibilidad para este viernes y sábado de algo de posibilidad de lluvia que ya se aleja, así que bueno, no hay posibilidad de pronóstico de lluvia a lo largo de esta próxima semana. El día de hoy, la salida del sol se presentó a las 7 de la mañana con 27 minutos, la apuesta será a las 8 de la noche con un minuto, dando un total de luz solar de 12 horas con 34 minutos. Hasta aquí, este avance informativo del pronóstico del tiempo, continuamos con más información aquí en Monterrey al día para usted, lo invito a que se quede con nosotros. Gracias, Fanny.